¿Cómo entrenar a tu dragón? de Chris Sanders y de André Blanc yo creo que es una película más que notable y muy interesante, porque además Chris Sanders es un señor que en una etapa especialmente crítica de la animación Disney fue el único que consiguió llevar adelante un proyecto personal de animador que le salía del alma, que fue Lilloy Stich y luego estuvo muchos años trabajando en una película que se iba a llamar American Dog pero luego vino el señor John Lasseter, que nos cae bien por tantos motivos pero como empresario es un poco, vamos, que hay que darle de comer aparte le pegó la patada en el culo como a Charlotte salió Chris Sanders rebotando y ha ido rebotando hasta caer en Dreamworks y hacer esta película en la que se nota, pues, vamos, gran parte de la sabiduría de animador que tiene sobre todo a la hora de dar un poco de alma a criaturas extravagantes como el dragón y como el marcianito Stich de su película aparte, bueno, la película está basada en unas novelas de una escritora inglesa creo que no, cuyo nombre no recuerdo pero que han creado yo creo un mundo bastante interesante de poblado vikingo que vive entre beligerancia y armonía con el mundo de los dragones y luego, bueno, no quiero aquí hacer spoilers y tal pero es la única película de animación reciente infantil que he visto que acaba con un tema casi de Jodorowsky que, bueno, lo voy a decir, la mutilación del héroe me parece una película muy divertida no sabía todas estas historias de lo que le ha pasado a este pobre hombre no sabía que John Lasseter fuera malo en secreto bueno, bueno, es un hombre que te despide con una camisa floreada y una sonrisa en la frente a mi hijo de... bueno ese es ser muy malo, ser muy malo y creo que la peli es muy divertida, sobre todo para ese tema que hay un problema creo que con las pelis de niños a ver, casi todos los niños, casi todas las personas son corrientes les gusta moverse en grupo y tal y hacer lo que los demás dicen que hagan y entonces los protagonistas de las pelis de niños son siempre ese niño especial que no es como los demás que no sé qué que es donde el autor se ve reflejado a sí mismo y decir, voy a escribir un guión como cuando yo era pequeño que era el especial de la clase entonces en realidad esta peli es sobre una aldea que son todos ultrasures y de repente ya sale uno que es Indy y entonces a Indy lo que pasa es que no quiere pegar a los dragones y lo que quiere es cuidar a una salamanquesa gigante que vuela que se ha encontrado que es una salamanquesa gigante, el dragón y se queda pillado con una chica que es Kani y la Kani ve dentro del Indy pues cuando él ya empieza a molar ve que no es tan malo entonces en realidad la enseñanza de esta película es que si tú consigues triunfar en tu entorno de medianías esas medianías te acaban cogiendo cariño y tú puedes seguir con tu vida pero si al chico Indy no le llega a pasar lo del dragón salamanquesa se hubiera muerto de las con el poblado vikingo y le hubiese puesto de apodo el marica el marica que hace espadas aunque bueno, su maestro le trata muy bien los demás no de hecho hay un momento cuando se pone un casco que está hecho con la pechera de la madre que hace como cara de asco que me hace pensar que sí que hay un poco de que el chico tiene un poco de rechazo hacia las tías que claro, en su pueblo son todas muy brutas pero a pesar de esta lectura que puede no compartir todo el mundo no, yo veo que es el ejemplo de película que ha entendido mejor otra Q que Carcamad pero bueno, me parece billet yo también puedo hacer ahí cosas pues eso, que lo tengáis en cuenta que aunque tú te creas que hayas sido el niño especial de tu clase los de tu clase siguen pensando que eres un perdedor de mierda a no ser que amaestres un dragón y luego pierdas parte de tu cuerpo que cambiará dos mundos ¡Estás loco! me gusta déjame que te lo enseñe suave gracias por nada reptil inútil Dreamworks, cómo entrenar a tu dragón también en 3D perdón sal por TR интересно solo que vamos adelante a bueno primero perdón 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 perdón